Bienvenidos, estamos de regreso, aquí es donde iniciamos nuestro recorrido. Vamos a ver que podemos rescatar de estos super botes de basura. Vamos a ir revisando este puro plástico, que ahí se puede ver algo, miren. No se vean que vamos para adentro, ¿no? Y aquí se pueden ver más cositas. Vamos a quitar esto, que se pueden mojar las cosas. Muñecos de Navidad, más bien son del Día del Amor y la Amistad. Hay unas cositas o juguetes que son para perros, estas cosas. Donde les podemos echar cosas dentro, miren, que se mantengan entretenidos. Uh, miren, han tirado cositas para pintar. Son como pequeñas esponjitas, que son como tipo brochas. Sacamos nuestra bolsa y ahí vamos a echar todo. Aquí hay más cosas, miren. Esto ya está caducado. Caducó en febrero. Miren estas cosas que son como tubos para, también para mascotas, para que jueguen. Son como para ejercicios de agilidad. Un cable Android. Lo que se podía ver por la parte de afuera. Una pechera. Talla XL. El empaque maltratado, ya saben. Wow, vean esto. Una camita para mascotas. Está rota de aquí, de la, de la orilla. Se no es problema, se puede arreglar. Esta nueva trae la etiqueta. Hay de estas cosas, miren. Hay un poquito de basura aquí. Vamos a hacerle un lado. Wow, por este lado hay zapatos. Vean esto, un zapato usado. Vamos a ver si sale el bar. Aquí hay un par de chanclas también usadas. Pero es izquierda y derecha. Aquí hay otro. Unos lentes para, para el agua. Y vean estas cositas que son navideñas. Trajecito, una camisa para niños. Esta no sé si es la misma. Puse otra por de este lado, miren. Las dos están caducadas. Caducan en febrero del 2024, miren. Ha caducado, las vamos a dejar. Aquí hay un muñeco, está un poco sucio. También para el día de, el día del amor y la amistad. Es puro plástico, es basura. Aquí hay más cosas, vean esto. Unas medias de esta caricatura. Creo que son para niños. Aquí hay otro suéter muy pequeño, navideño, para mascotas. Otro hueso, también caducado. Estas cosas para hacer burbujas. Algo para la limpieza. Creo que aquí le falta la parte principal, más bien. La parte secundaria. La parte principal es esta. El palo lo podemos reemplazar. Un paquete de servilletas. Guau, de estas cosas, miren, que son súper útiles para las oficinas. Se las podemos poner en la orilla y no nos molesta la esquina. El primadito que va saliendo. Buenas cosas. Esto también sirve, son para mantener fríos los alimentos. Hay que congelarlo. Y aquí hay bolsitas de cosas, miren. Y aquí hay bolsitas de pinceles. Hay uno que está usado. Guau, vean cuántas espátulas. Aquí hay otro más, miren, trae un poquito de todo. Brochas, pinceles pequeños. Y otro más. Estaba olvidando otras brochas. No sé si se salieron de la bolsa. Y de aquí nos pasamos a este lado. Ahí se puede ver algo. Vamos a estar adentro. Empaques vacíos, empaques abiertos. Está bueno, son curitas para las heridas. Aquí hay algo, no sé para qué sea. Aquí dice que es una prueba para cáncer. Cáncer de colon, dice ahí. Y por este lado nada más. Es lo primero que nos estamos llevando. Primero los botes de basura. Vamos a los siguientes. Segundos contenedores. Estamos aquí de regreso en el favorito del canal. Tiene mucho tiempo que no venimos a revisar estos botes de basura. Vamos a ver qué podemos rescatar. Vamos a ver qué podemos rescatar. Uh, aquí hay unas cositas. Estos botes de basura siempre tienen cosas. Bolsas de basura. Vamos a ponernos por este lado. Este está vacío. Pero aquí hay algo, miren. Vamos a ver de qué se trata. Creo que es un carrito de estos. Wow, de estos que se arman y se desarman. Vean esta chulada. Uf, súper cosas. Esto no sé si vaya así. O está suelto. No está roto. Wow, es una chulada esto, amigos. Miren, es como un tipo carriola. Aquí trae una bolsita, un compartimento. Y trae más accesorios. Chulada. Wow, es una chulada lo que encontramos en estos botes de basura. Vean uno que se arma fácil. Y se desarma, miren. Aquí lo ponemos. Es lo primerito que nos estamos llevando. Y hay unas piezas que están sueltas. Miren, como esto de aquí. Nomás es cuestión de arreglarlo. Y yo creo que ponerle uno que otro tornillo. Vamos a rescatar lo que está aquí, a la orilla. Los patetitos de huevos. ¿Saben qué? Vamos para adentro para buscar más perfectamente. Vamos a quitar las bolsas de basura que nos estorban. Y las aventamos para otro lado. Vean esto, puras cosas para la festividad de Semana Santa. Hay una libreta, creo que es un diario. Y vean cuántos platos. Wow, aquí hay muchas cosas. Más bolsas. Hay manteles. Todos estos son de plástico. Son reutilizables. Y paquetes de platos, miren. Traía un precio de $2.59. No se vendieron ni a la basura. Más por este lado, pero más grandes. Más colores, más diseños. Más pequeños. De diferente color. Y la caja se ha llenado rápidamente. Muchas más bolsitas de estas. Debajo unas tijeras. Y por este lado, un paquete de botanas para perro. Vamos a sacar lo que nos estamos llevando. Aquí hay otros platos. Tres platitos más. Para abajo y para el último rincón, nada. Nos llevamos esto y la cajita llena de cosas del día de Pascua. Vamos a los siguientes. Y aquí vamos con los últimos contenedores. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a darnos prisa antes de que se oscurezca. Y empezamos revisando. Y empezamos revisando el de cartón, ya saben. Uy, empezando con el pie derecho, miren. Aquí hay unas cositas. De además de esta caricatura o película. No sé si sea un personaje. Al parecer sí. Ahí está el elefante. Lo primerito. Ahí hay más cosas. Igual del Dr. Seuss. Uy, pero vean esto. Wow, esta caja está llena de cosas. Les muestro rápidamente lo que tiene aquí. Se trata de trajes para Halloween. Como ya saben, estas tiendas tiran todo lo referente a temporadas pasadas. Aquí está un traje de, según una persona que va al espacio. Otro más. Y no podían faltar, miren, de estos que encontramos en muchas búsquedas de presidentes. Es como un tipo botarga. Aquí hay otro igual. Otro más. Unos de bruja. Es un vestido completo. Y trae el gorro. Este sí está extravagante. Un hook dog. Vean esto. De una gimnasta. Otra bruja. Una pijama. Más bien es un bebé enorme. Una pijama para adulto. No podían faltar las catrinas. Un traje completo. Este se salió del empaque. Pero se trata de este medio también. De esto se trata. Otro más repetido. Un drácula. Uno de la familia Adams. Y aquí hay dos más. Uno de Harley Quinn. Dice aquí que le falta una pieza. Y por este lado, uno de un mago. Ponemos todo de regreso y vamos para adentro a ver qué encontramos. Listo. Vean una cajota llena de trajes. Aquí hay más cosas. Y aquí hay más cosas. Hay más de estas que acabamos de encontrar. De además. Dos iguales. Esto que es. Es una decoración. Dice aquí figura recortable. Articulada. Se trata de esto de un gato. Ahí vienen todas las piezas. Un libro que trae de alcomanías. De estas cosas. De además que vienen a completas. Otra más. Una corbata. Corbata. Qué raro. Miren. Dice corbata de moño. Aquí hay otra figura articulada. De estas del gato. Enchulada. Ahí va todo acomodadito. Otra más. Y ahora si movemos el cartón para ver qué hay debajo. Otra de adema. Está incompleta. Le falta una pieza. Aquí abajo hay más cosas. Hay otra libretita. Con calcomanías. Un paquete. Lo que es un paquete de manteles. Vean esto. Es como un tipo máscara. Más bien es una máscara. Y de estos cuadritos para organizar cosas. Todas de mamá. De las mismas. Aquí hay un collar. No sé si sea de la misma. Del mismo personaje. Aquí hay unas esferas. Y para abajo nada más que cartón. Una bolsa de puros vasos. Esto tiene unas bolsitas de basura. Ahí se puede ver algo. Miren. Hay unas cajitas. Una caja de lo mismo. Decoración. Dice aquí. Cortinas de puerta. De esto se trata. Todo es de papel. Es un paquete. Tiene como unas cinco piezas. Y lo han tirado nuevecito. Y las cajitas que les decía. Se trata de esto. Miren. Es una marca muy conocida de peluches. Y creo que es de un personaje en específico. Creo que adentro trae un juguete sorpresa. Basura. Wow. Aquí hay otro paquete. Y por este lado. Otro paquete más. Aunque las cajas sueltas. Parecen pertenecer a esto. Una bolsa con puro papel. Cartón. La cual voy a vaciar. Para echar estas cajas. Para echar estas cajas sorpresa. Y ahorita les voy a mostrar. De qué se trata. Qué muñecos o personajes trae dentro. De esa que está maltratada. Wow. Vean. Creo que son figuras de colección. Una chulada. Creo que hay que coleccionar todos los personajes. Aquí trae un papel. Un instructivo. Más bien creo que son los personajes que hay que coleccionar. Una piñata ya rota. Estas bolsas están interesantes. Aunque ahí ves. Esta es puro plástico y papel. En este caso. En esta bolsa puro plástico. Papel. Lo mismo en esta. Y nada más amigo. Nos vamos amigos. Hemos encontrado muchísimas cosas. Como siempre me voy súper contento. Ha sido un placer haberlos tenido aquí nuevamente. Me voy sorprendido con todas las cosas que encontramos en este bote de basura. Una caja llena de cosas de temporada. Todas nuevas. Hazme saber en los comentarios. Dime que fue lo que más te gustó. Por favor apoya al canal. Dale manita arriba si te ha gustado el video. Y sin más que decir. Me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. . . ... ... ...